Bueno, hace algunos días recibimos esta lechucita hermosa, lechucita viscachera, Atene cunicular y el nombre científico. La realidad que es un animalito, era un animalito para eutanasia, porque venía totalmente, casi postrado, con fracturas totales de su miembro inferior izquierdo, con fracturas expuestas e infectadas del ala izquierda. Bueno, era literalmente para eutanasia, pero bueno, empezó a demostrar algunas posturas defensivas y ganas o instinto de vivir. Y es por eso, bueno, que se decidió más allá que posiblemente no se pueda liberar en su entorno, pero bueno, por lo menos darle una posibilidad de vida. Ya veremos que nos depara el futuro con ella, pero bueno, por lo menos tratar de salvarle la vida. Esperemos que haber elegido la, tomado la elección correcta, pero bueno, podemos ver que más allá que el video en cámara rápida, pero podemos ver cómo come vorazmente, cómo se ha levantado, se ha estimulado. Está inclusive, ya vamos a ver cómo toma esta posición defensiva, que antes no lo hacía. Así, bueno, veremos que nos depara el futuro, pero por lo menos en un principio salvarle la vida, que es la idea, y esperemos haber elegido la mejor opción. No, 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 no. No, no, no... No, 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 en un principio've exited pero se demanda la mejor opción.